¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Eli Oster, bienvenidos a un nuevo video de Sala Armamentística. En esta sección del canal lo que hacemos es hablar de los refinamientos que llegan con la nueva versión y última de Fire Emblem Heroes, la 7.1. Está comenzando prácticamente el año y estos son los primeros refinamientos que llegaron del 2023, entonces vamos a comenzar. Como tal esta no es una reacción a estos refinamientos ni nada parecido, de hecho ya hice una previa reacción, te recomiendo que vayas a ver el stream de nueva actualización. Lo dejo acá arriba, no solamente vimos esto, también vimos los stats de los nuevos personajes y otras cosas. Lo que voy a hacer aquí ya será hablar de qué me parecen como tal los refinamientos y ya muchos de hecho los di en acción. O incluso algunos ya los probé. Vamos a comenzar ya. Y bueno, en esta ocasión tuvimos un refinamiento de un personaje legendario y de un personaje mítico. Unos muy esperados por cierto, entonces vamos a comenzar con yo creo el personaje más esperado de esta actualización. Digo, es un personaje que se volvió muy popular gracias a este juego. Como tal, de hecho, este refinamiento le está cayendo a dos personajes. Entonces vamos a comenzar primero con el refinamiento de la poderosísima y mamadísima señora Altina. Todos sabemos que Altina ha sido un personaje muy importante en Fire Emblem Heroes. Es de hecho de esos que se volvió más popular gracias a esto que a su juego original. Incluso hubo un momento en donde se le regaló a todos los jugadores porque ganó una Hero Rises. También como pueden ver tenemos al lado a la versión Duo, Altina de Navidad, entonces es otro refinamiento a otro Duo. Esto pasó porque las dos comparten la misma arma, entonces si le caía el refinamiento a una, le iba a caer el refinamiento a las dos. Yo creo que mucha gente está pensando que este refinamiento es malo amigos y para nada. Ya una vez que lo probé, una vez que ya lo vi en acción, de hecho estoy bastante sorprendido con lo que hace. Su arma se llama Ragnar, más a la unidad. Permite contraatacar independiente de lo lejos que esté el enemigo. Entonces tenemos una contra larga por default en el arma. Inflige a velocidad menos 5. La unidad ataca dos veces aunque el enemigo acometa primero. Prácticamente lo que esto significa es que tenemos un arma Brave y aparte va a ser en ambas fases. Si el rival inicia el ataque o sea el inicio del combate, el rival tiene vida igual al 75% o más. La unidad obtiene ataque y resistencia más 5 en combate y aparte va a ganar menos 1 a la cuenta por cada ataque. Y elimina las bonificaciones de ataque y defensa del enemigo durante el combate. Como pega dos veces, muchas veces esta unidad se utiliza de una estrategia de ventaja que de hecho es muy buena haciendo esto. Lo que pasa es que luego de hecho lo que le faltó o lo que más bien le afectó el Power Creep fue que de repente empezaron a salir muchas unidades que tenían mucha defensa. Y desafortunadamente Altina se fue quedando como por debajo en el stat de ataque. Lo que intentaron hacer con esto fue darle daño extra, fue permitirle cargar su especial más rápido. Que también era una parte muy importante cargar las hojas gemelas rápidas. Porque las hojas gemelas de hecho es un buen especial que pega por res y que aparte anula reducción de daño. Y aparte también elimina las bonificaciones. Que eso también es muy importante porque obviamente mientras más bonificaciones tenían los rivales, más difícil era matar a la unidad con Altina. Vamos primero a hablar de las construcciones de la Altina normal y luego hablamos de la Altina Duo. Vamos primero a pasar con las construcciones de la Altina normal. Su remix obviamente fue muy importante también. Tenemos aquí una construcción barata, 40 más 1. Recuerden que siempre le pongo un merge para quitarle su IV negativo. Su IV de preferencia siempre va a ser ataque porque esta unidad se dedica a matar. Tenemos la Ragnar a la unidad. Tenemos un movimiento de apoyo, el que ustedes quieran. Las hojas gemelas en la esquila tenemos el auxilio a Xera más. Esta es la skill que consiguió su remix. Esta skill es muy buena. Sorprendentemente arregló muchísimo esta unidad. Y uno no se da cuenta hasta que la prueba ya con el refín también se combinó muy bien. Esta skill nos da más 9 en ataque, defensa y resistencia. También nos da daño extra en base a nuestra resistencia. Y también nos da reducción de daño. Altina ya tiene reducción de daño. Esto le permite sobrevivir a muchísimos golpes que antes eran mortales. De hecho ya puede tanquear muy bien. Y sobre todo yo creo que donde mejor va a tanquear va a ser cuando sean temporadas bonus. En tanto en cosmos como en caos. En la skill B tenemos la ventaja. Es muy importante entender la diferencia entre las construcciones. Estas las acomodas para que la ataquen y luego ella golpee. Entonces por eso la ventaja está ahí. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque desafortunadamente la única cosa que no tiene esta altina que le faltó. Es anular efectos que no le dejen contraatacar. Entonces si le atacan unidades que no le dejen contraatacar como unidades con aquilón o unidades de bastón. Va a sufrir un poco pero afortunadamente ahí la reducción le ayuda a sobrevivir. Tenemos en la skill C el aguante de ataque, defensa y esta skill es muy buena. Afortunadamente se la consiguió con el remix. Y en verdad es yo creo su mejor skill C. En el sello el retiro de ataque resistencia es su mejor sello definitivamente. Necesitamos todo el ataque y toda la resistencia posible en combate para las hojas gemelas y para la reducción y el daño. Vamos a pasar ahora a otra versión que también considero que es barata y por eso la estoy poniendo aquí. Una versión de asalto impetuoso o game force en inglés. Altina de hecho se estaba utilizando ya así porque no podía tanquear muy bien. De hecho sobrevivió muy poco tiempo esta parte de una altina tanque. Igual mismos IVs, mismo nivel, Ragnar a la unidad, movimiento de apoyo. En el especial obviamente el asalto impetuoso. Acuérdense que cuando carguemos este especial nos vamos a poder volver a mover. Es por eso que es tan fuerte este especial. Es de cuenta 5 pero afortunadamente ahora la Ragnar a la unidad nos da menos 1 por cada golpe. Esto significa que cargamos más rápido el especial sin necesidad de utilizar los sables. El auxilio Sheremass. En la skill B tenemos las alas piadosas. Normalmente en estas estrategias de game force la principal idea es que haya una unidad principal que se mueva y pierda vida. Se quede en una posición cercana a rivales y luego ya nuestros compañeros con las alas piadosas se van moviendo cerca de él y le van pegando a los demás. Entonces es muy importante siempre tener alas piadosas en estas unidades de game force. Tenemos el aguante y en el sello va a variar un poco dependiendo de tu equipo. Yo aquí puse el pulso acelerado para que el especial sea 4 y ya por los golpes que ella haga cargue su especial. Pero no necesariamente tiene que estar esto. Puede estar otro sello y ya puedes tener otro personaje que te dé el menos 1 por otra cosa. Por ejemplo si tienes un dúo Asgard que es muy reciente. Entonces si te lo conseguiste él te va a dar el menos 1 al inicio. O a lo mejor tienes a Rafael, la emparejas con Toltina y ya le das el menos 1 al inicio. Vamos a pasar a dos construcciones que ya son de máxima inversión y las que yo considero que ya van a ser como las versiones más poderosas de esta unidad. Y bueno primero quiero mostrar la versión Omni Tanque porque creo que esta es la mejor versión que se puede armar de esta unidad. 40 más 10 máxima cantidad de recoflores, IV en ataque. Ya si le vamos a dar un IV doble hay que darle la IV en resistencia. En la skill B tenemos la Clepto 4. Yo creo que esta skill es la que hace que esta unidad tenga ya una capacidad de ser un buen Omni Tanque. No solamente por la curación, obviamente la curación es muy importante. Pero también los otros efectos son muy importantes. En primera le va a quitar ataque al rival, eso también va a ser útil. Pero también va a estar anulando efectos que adapten daño. Los bastones van a perder su efecto de que no los puedes contraatacar. Entonces es como una especie de anticontranula, nada más para bastones. Pero bueno hay muchos bastones en ella y poder tanquearlos a ellos va a ser muy... Normalmente va a estar tanqueando muy bien y aparte después del combate se va a estar curando con la Clepto. Entonces es una construcción muy muy poderosa. Y una versión de Coliseo que es la que tenemos de este lado derecho. Lo único que cambia es que esta tiene un rally más. Obviamente tiene un movimiento de apoyo para la puntuación. Y en la skill B también otra versión que le serviría en esta skill sería el sellar de defensa 4. Aunque este sí es más para Coliseo porque digo, en Coliseo no vamos a necesitar tanto estar tanqueando tantas veces. De hecho en este modo de juego lo que Altina va a poder hacer es moverse libremente por todo el mapa e iniciar por lo general ella. Vamos a pasar a hablar de la Altina Duo porque esta obviamente cambia no solamente porque es una unidad Duo sino también porque la unidad tiene una diferente clase. Altina normal es voladora. Lo que tiene esta Altina de acá es que es una Altina de infantería. Esta unidad tiene su skill armónica. Su skill armónica le da ventaja. Entonces muchas veces vamos a estar utilizando la ventaja. En todo caso tengan en cuenta que eso se está considerando en estas construcciones. Construcción barata 40 más 1 IV en ataque. Igual lo mismo. Los IVs más importantes son ataque y resistencia. Tenemos Ragnar a la unidad. Tenemos movimiento de apoyo y las hojas gemelas. En la skill A tenemos la alianza de ataque y resistencia. Afortunadamente ya viene con ella y yo creo que es su mejor skill A. En la skill B tenemos la anticontra nula. Por ejemplo esta unidad sí puede accesar a esta skill B. Y esto hace que afortunadamente cualquier cosa que la ataque vamos a poder devolverle golpe. En la skill B tenemos el pacto de ataque y resistencia. Ya viene con ella. Y en el sello equipado, en el sello S tenemos el ideal de ataque y resistencia. Que este es uno de los sellos que puede utilizar. Vamos a pasar ya a las Altinas de máxima inversión. 40 más 10 máxima cantidad de Dracoflores. IV en ataque y el IV doble en resistencia. Tenemos esta versión que se llama Ofmitanque. En la skill B tenemos la Klepto 4. Aplica prácticamente lo mismo que dije con la Altina normal. La curación se puede venir bastante bien. Sobre todo porque si no podemos activar la ventaja nos van a estar pegando primero. Entonces la Klepto es muy importante. Y ya todos los otros efectos también van a cumplir. En la skill C tenemos el Max Impulsar de ataque para ganar daño. Porque a esta unidad lo más importante que se le puede dar es daño extra. Y en el sello equipado tenemos la forma de ataque y resistencia. Vamos a pasar a las últimas dos construcciones. Estas son quizás probablemente también de las mejores construcciones que se pueden armar. Y sobre todo esta que es la construcción de Muro. Esta unidad es muy fuerte con la skill B Muro. Porque obviamente es una unidad muy difícil de enfrentarse. No muchos personajes van a estar sobreviviendo a ella. Porque te quita los bonos. No te va a dejar pasar. Aparte se va a curar después del combate. Y aparte su especial anula reducción. Entonces no es nada fácil. En la skill A tenemos el final de ataque y resistencia 4. Esta skill es muy muy buena. Y afortunadamente esta unidad la puede utilizar. Ganamos ataque y ganamos resistencia. Ganamos curación. Ganamos daño extra. Es una skill súper completa. Y va a funcionar muy bien con todo lo demás. Pero lo que hace esta construcción tan poderosa es el Muro. El Muro como ya que expliqué. No deja pasar a unidades. Dependiendo su rango. Cuántas casillas no los van a dejar pasar. También le quita al rival ataque y defensa menos 3. Y aparte te da una curación después del combate. Es una skill muy fuerte. Muy completa. Y esta es de las pocas unidades que no necesita. Como un tanque de far safe. De ayuda lejana. Como protegiéndola. Esta unidad si puede nada más tener unidad de support. Que le estén dando stats en combate. O que le estén dando efectos. Y ella simplemente se puede poner enfrente de todos ellos. En la skill C tenemos el pacto de ataque y resistencia 4. Esto nos da stats y obviamente va a ser muy importante para el combate. Pero también lo que nos da es movimiento. Para acomodarnos enfrente de nuestros compañeros. Y protegerlos con el Muro. En la skill S tenemos la forma de ataque y resistencia. Y ya por último. Construcción de coliseo. Si tienes una altina para jugarla en coliseo. Deberías hacerlo. Porque esta unidad es súper poderosa. Ahí prácticamente tenemos la misma inversión. Tenemos un rally más. Porque es un coliseo. Entonces la alianza de ataque y resistencia. O también puede ser el final. En la skill B tenemos la press 3 a 4. Creo que esta skill B sería muy, muy inteligente utilizarla. En este modo de juego. Nos da reducción. Que esa parte es muy importante. Pero también nos va a permitir hacer un ataque doble. Y acuérdense que los ataques breaks valen como 1. Entonces si 2 valen 1. Si estamos pegando 2 veces. Significaría que nuestra unidad podría pegar 4 veces. Lo cual la vuelve una unidad súper mega interesante. Tenemos el pacto de ataque y resistencia 4. Y en la skill ya tenemos el ideal de ataque y resistencia. Y pues bueno amigos. Esas fueron las construcciones de altina. Estoy muy sorprendido. Las dos quedaron bastante bien. Y lo más importante es que el arma. Aunque no lo parezca. Realmente funcionó. Yo creo que ahora ya que está en los remixes. Más gente va a poder accesar a ella. Y ya en una buena inversión. Entonces si pueden intentar hacerlo. Háganlo. Porque la verdad vale mucho la pena. Vamos a pasar a la siguiente unidad. De la que vamos a hablar el día de hoy amigos. Porque digo. Altina acaparó bastante espacio. Pero estamos comenzando apenas. Entonces vamos a pasar ahora. A hablar de la unidad legendaria. Que se actualizó. El lib legendario es una unidad muy poderosa. Es una unidad de caballería de arco. Que aparte también tiene un especial. Que le da un movimiento extra. Entonces es una unidad de rango 2. Que tiene Galeforce. Con su remix. Comenzamos medio extraño. No creo que el remix de esta unidad. Haya sido tan interesante. Porque realmente las cosas que le dieron. No cambiaron prácticamente nada. Aunque también entiendo esta parte. Porque creo que esta unidad. No necesitaba cambiar mucho. Necesitaba pocos efectos. Que pues en realidad le afectaron. Más por el power clip. Que por otra cosa. Ahora vamos a hablar de su refín. A ver si cumplió. Tenemos que su arma se llama Mr. Bogen. Creo que se pronuncia así. Si lo estoy pronunciando mal. Ni modo. Eficaz contra unidades aéreas. Inflinge velocidad menos 5. La unidad ataca dos veces. Aunque el enemigo acometa primero. Si la unidad está bajo. El control activo del jugador. Y esta inicia el ataque. El rival no podrá ejecutar un ataque doble. Esta condición solamente existe. En este personaje. Estoy muy muy seguro. De que esta condición. Debería de estar en más. Personajes. Porque creo que de hecho. Esto solucionaría. Muchas muchas cosas. Es un impacto. Y el impacto está muy bien. Y afortunadamente. Siempre que tú lo estás utilizando. No te va a afectar. El problema es cuando lo está controlando la IA. Porque si la está controlando la inteligencia artificial. Entonces no estás ganando esta parte. Lo nuevo ya es su efecto refinado. Vamos a leerlo. Si la unidad inicia el ataque. O si se encuentra en un radio de dos casillas. De un aliado. Obtiene más cuatro en todos los stats. E inflige un 10% del ataque del rival. Como daño adicional. Incluso cuando se activan especiales. Antes del combate. Y también se anulan los efectos. Que infligen más X. A la cuenta regresiva de la unidad en combate. Estos efectos no están nada mal. Ganar stats es muy útil. Ganar daño extra suele ser muy útil también. Un poco desafortunado. Que sea en base al ataque del rival. Y no en el ataque de la unidad. Creo que eso es una de las cosas. Que no me gusta tanto. Pero el daño es daño. Y en una unidad Braves. Siempre se va a venerar bastante. Entonces sigue siendo un efecto interesante. Pero lo más importante es el tiempo. Porque lo que queremos tener. Es el especial siempre activo. Entonces tener un tiempo aquí. Obviamente va a hacer que la unidad. pueda cargar más rápido su Galeforce. Y se pueda volver a mover. En mi personal opinión. Le faltó un menos uno. O a lo mejor ganar un poco más de stats. No nada más cuatro. Pero no pasa nada. Creo que aún así esto cumple lo suficiente. Como para que la unidad se desarrolle bien. Entonces vamos a pasar a algunas construcciones. Que tengo preparadas para el lift. Y van a ver que son muy simples. Porque bueno. A pesar de que es una unidad muy poderosa. En cuanto a construcciones. No cambia mucho la cosa. Tenemos una construcción barata. Cuarenta más uno. Igual siempre le pongo el merge. Para quitarle su IV negativo. IV en ataque. Es una unidad breve. Siempre preferencia en ataque. Tenemos que hacer todo el daño posible. Tenemos la Meister Bogen. Tenemos el refugio. Tenemos el Fervor. Niolgund 2. Este es el especial. Que se consiguió el remix. Y realmente no cambió nada. Lo único que cambia. Es que te da menos uno al inicio. Entonces es un especial de tres. Ya con este menos uno. Sería un especial de dos. Esa es la principal diferencia. Acuérdense que cuando carga el especial. Y se puede volver a mover. Se alenta. Y nada más se puede mover una casilla. Es un poco desafortunada esa parte. Porque obviamente no tenemos más movimiento. Como si lo fuera normal. Como un caballo. Pero esa restricción se puede quitar. Si tenemos una unidad que anula penalizaciones. Como un bastón con restaurar. O a lo mejor tenemos a Emir. Que quita penalizaciones con rallies. O movimientos de apoyo. Tenemos en la esquila. El empuje de ataque resistencia 4. Ya viene con él. Y nos da daño. Entonces está bien. Aparte nos va quitando vida. Entonces por eso en la esquila. Dejé la ventaja. Aparte es muy importante entender. Que pues esta unidad va a estar pegando doble. Aún. Y con la ventaja. O sea él va a pegar dos veces primero. Así que es una buena combinación esta parte. Pueden dejarle la poción vigor si quieren. Porque la poción vigor también le da un menos uno. Al inicio. Así cargarías también el especial rápido. Pero yo creo que no hace falta. Por eso estoy dejando la ventaja aquí. En la esquila tenemos el max impulsar de ataque. Esta se la consiguió con su remix. Mucha gente está criticando esto. A ver lo entiendo. Que quizás le debieron de dar otra cosa. Pero el max impulsar de ataque funciona. Y para la unidad ganar daño extra. Sigue siendo algo muy bueno. Y en el sello equipado. En el sello ese. Tenemos la presa de ataque de Gensar 3. Y bueno. Esta construcción es muy barata. Sigue siendo muy funcional. Pero pues vamos a pasar ya. A las construcciones de máxima inversión. Entonces vamos a pasar a ellas. La primera la tenemos acá. Y esta es la construcción de Coliseo. 40 más 10. Máxima cantidad de Draco Flores. IV en ataque. Y ya la IV doble. La verdad es que puede variar. Tanto en defensa como en resistencia. Tenemos un rally más. Para el modo de juego de Coliseo. Tenemos una presa. La verdad es que la presa de ataque y defensa. O la de ataque y resistencia. La que ustedes quieran. En la skill B. Tenemos el rastro lejano de ataque y defensa. Esta skill B. Es muy importante. En este personaje. Mucho. 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 Porque lo que hace. Es darnos el canto. Entonces el canto. Es muy poderoso en esta unidad. De por sí. Ya se está moviendo. Muchos espacios. Debido a que se mueve. Y tiene todo el rango. Se puede volver a mover con el Galeforce. Ahora. Si va a ser para el Coliseo. Y a lo mejor. En algún momento. Querrás un poco más de puntuación. Ponle aquí la poción de vigor. En la skill C. Tenemos la amenaza. De ataque y defensa. Esta es yo creo. Su mejor skill en Coliseo. Porque quita en área. Y aparte. Quita bastantes stats. Y aparte. Te da también bonificación a ti. Y en el sello equipado. En el sello S. Tenemos la presa. De ataque y defensa 3. Vamos a pasar a estas otras dos construcciones. Y digo. Quitando el modo de juego de Coliseo. Yo creo que esta unidad es muy buena. En asaltos etéreos de defensa. Y ahora también lo será. En los duelos de invocadores. Entonces vamos a hablar. De una versión de ambos modos de juego. Primero la de AR. No tenemos un movimiento de apoyo. Porque yo considero que estas unidades en defensa. Hay veces que no quieres que tengan nada aquí. Para asegurar que peguen. Entonces acomódalo en un espacio. En donde llegue a los rivales. No le pongas un movimiento acá. Para que se mueva siempre primero. Y no haga otra cosa que no sea atacar. En la esquila. El asalto a setéreos de defensa. De ataque y resistencia. Creo que esta esquila. Es la mejor que puede usar. Si está defendiendo. Porque le da muchos stats. En ataque y en resistencia. En el combate. Sobre todo. Porque mucha gente luego no destruye los edificios. Entonces normalmente vamos a estar ganando los más 10. Que deberíamos estar ganando. Es una muy buena skill. Y es free to play. Porque acaba de entrar hace poco con el hijo de Jacob. En 4 estrellas. Nada más funciona para este modo de juego. Eso sí. Ya cuando lo jueguen en otro lado. Quítenle esto. Y ponganle una skill que se le dé efectos. Tenemos en la skill B. La calma de ataque y defensa 3. Esta skill B es muy buena. Y va a servirle mucho si está defendiendo. Entonces yo recomiendo que se la den. En la skill C. Tenemos un humo. La verdad es que cualquier humo puede funcionar. Yo tendría preferencia con el humo pavoroso 4. Porque es muy poderoso ganar este efecto en defensas. Y en el sello equipado. Tenemos la presa de ataque y defensa. Que ya vieron que es como un sello muy fuerte. En este personaje. Ahora por último. La versión de duelos de invocadores. Como dije. Este personaje ganó un poder bastante interesante ahí. Misma inversión. Mismas IVs. Meister Bogen. Tenemos el movimiento de apoyo. En el especial. Pueden ver que aquí no tengo el fervor. De hecho aquí tengo el ojo letal. Porque el fervor. Funciona prácticamente como el Gateforce. En duelos de invocadores. Estamos ganando la acción. Pero desafortunadamente. No ganamos la acción. Automáticamente. De hecho la acción. La ganamos hasta un siguiente turno. Así que. No es muy recomendable. Siempre utilizar el fervor. Realmente depende mucho de las situaciones. A mí más genérico. Me parece utilizar el ojo letal. Que va a ser de cuenta tres. Pero la diferencia. Es que en duelos de invocadores. Es muchísimo más fácil. Estar ganando menos uno. Con personajes. O con equipos. Porque aquí sí puedes activar las skills duo. Aquí sí puedes llevar prácticamente. Casi lo que quieras. Tenemos en la esquila. Una skill presa. En esta ocasión. Puse la de ataque defensa. Tenemos en la esquila. El canto. Tenemos en la esquila. El pulso humoso. Acuérdense que esta skill. Es muy poderosa. En este modo de juego. Y en el sello equipado. En el sello ese. Puedes ponerle la presa de ataque defensa. También si quieres. Obviamente va a ser muy fuerte. Pero. Recomiendo llevar siempre una unidad. De ponte a reacción. Este modo de juego. Porque nunca sabes. Si te vas a encontrar una unidad. De ventaja. Hay unas que son muy fuertes. Como la camila ninja. O como la pala. De valentía. Esas fueron las construcciones. De el if legendario. Mucha gente igual. Está criticando esta unidad. Por alguna razón. O sea. No entiendo. Por qué la gente piensa. Que este tipo no es bueno. O sea. Y es cuando me doy cuenta. Que son nuevos jugadores. Porque no saben. Lo poderoso que es este wey. Y digo. A pesar de que el remix. Y el refín. No fueron super mega poderosos. El if sigue estando. Muy bien posicionado. Sigue siendo una unidad. Muy única. Vamos a pasar. Al siguiente refín. Y ahora amigos. Vamos a hablar de Klaw. Tiene un chingo. De texto. Este wey. Literalmente. Escribió una biblia. En su efecto. Ya saben. La preferencia de los desarrolladores. Casi no se nota. Ok. Vamos a hablar del Klaw. Que es uno de los Lords. De Tree Houses. Estas unidades. No eran muy buenas. Incluso cuando salieron. No fueron buenos. Entonces. Tenían que arreglarlos. Bastante. Y supongo que eso es lo que van a intentar hacer. Con estos tres. Para ver. Si ya los utilizan. ¿No? Su arma se llama. Arco ilusorio. Como pueden ver. No se alcanza a ver muy bien. Pero es porque. No podía recortar la imagen. De mejor manera. Es que es mucho texto amigos. Entonces. No había forma de hacerlo. Eficaz contra unidades aéreas. Otorga velocidad más tres. Si la unidad. Tiene una bonificación activa. O si el rival. Tiene una penalización activa. Le inflige menos cinco. En todos los stats. Al rival. Durante el combate. Si la unidad. Inicia el ataque. Reduce el daño. Que inflige el primer ataque. Del enemigo. En un porcentaje equivalente. A la soma total. De bonificaciones. De la unidad. Y a total de penalizaciones. De rival. Por tres. Máximo sesenta. Y además. Si la suma. De total de bonificaciones. De la unidad. Y el total de penalizaciones. Del rival. Suma diez o más. Se anulan los efectos. Que impiden que la unidad. Ejecute un ataque doble. Durante el combate. Le dieron reducción. Como se lo dan a todos los clouds. Creo que es un buen efecto. Esto naturalmente. Y sobre todo. En caballos. Tener reducción. Le permite sobrevivir. Siempre al primer golpe. La parte que si es buena. Es la parte de abajo. Que ya. Le va a estar. A dando. Un semi null follow up. Le va a estar dando. La oportunidad. De estar anulando. Efectos que no le dejan pegar doble. Y esta es una de las cosas. Que siempre necesitan. Estas unidades de rango. Y eso. Que todavía. Ni siquiera leemos. El pinche efecto refinado. Es que. Vean esto. Esto es ridículo. Al inicio del turno. Si hay enemigos. Situados en un rayo. De tres columnas. Y tres filas. Respecto a la unidad. Inflinge defensa. Menos siete. A dichos enemigos. En su próxima acción. Y otorga ataque más seis. A la unidad. Hasta el final del turno. Entonces. Tiene como una especie. De amenaza. No es como tal. Una amenaza. Porque gana ataque. Pero no quita ataque. Quita defensa. Esto le da la oportunidad. De activar los efectos de arriba. Al inicio de un ataque. Si la unidad. Tiene vida igual al 25% o más. Obtiene ataque y velocidad más cinco. Durante el combate. Su ataque aumenta en combate. En cantidad equivalente. A su bonificación actual de ataque. E inflige una penalización. En defensa al rival. Equivalente a la penalización. Que tiene. Por ejemplo. Nosotros estamos ganando. Ataque más seis. El efecto de abajo. Lo que va a hacer. Es darnos otra vez. Ataque más seis. Entonces. Estaríamos ganando doce. Aparte también. El rival va a tener un menos siete. Si tiene la penalización activa. Se va a volver. Un menos catorce. Esa es como la idea principal. La principal cuestión. Con esta unidad. Siempre ha sido. Que si hay forma. De que la unidad. Pierda sus bonificaciones. O que el rival. Pierda sus penalizaciones. Entonces. No estamos ganando. Muchos efectos. Ese siempre ha sido. El principal problema. De esta unidad. Cuesta un poco. De trabajo. Saber. Qué tanto. Se va a estar activando. Esto. Por lo general. Yo creo que se va a estar activando. Bien. Pero hay que tener en cuenta. Que hay muchas skills. Que se han vuelto. Ya muy comunes. Como skills. Que anulan penalizaciones. O skills. Que transforman penalizaciones. En stats. Durante el combate. Y entonces. Estos efectos. No se van a estar activando. Necesariamente. Siempre. Pero insisto. Si es. Una buena arma. Vamos a pasar a leer. Algunas construcciones. Que la unidad. Puede utilizar. Digo. Es una unidad. De caballo de rango. Realmente. No. Van a variar. Mucho. Estas construcciones. Son muy estándar. Tenemos. Una construcción. Barata. Acá. IV positivo. En ataque. Considero. Que es importante. Hacer que esta unidad. Haga todo el daño posible. Tenemos el arco. Ilusorio. Movimiento de apoyo. En el especial. Tenemos destello. La unidad. Está metiendo. Muchas penalizaciones. En compate. Y está ganando daño extra. Entonces. El destello. Creo que es de las mejores cosas. Que puede utilizar. En la esquina. Tenemos la vida y muerte 3. Nos da. Stats ofensivos. Nos quita. Stats defensivos. Pero tenemos la reducción. Entonces. No nos preocupamos mucho. Por esa parte. Tenemos en la esquina. La calma de velocidad. Defensa. Ya viene con ella. Le funciona. Aparte. También quita. Modificaciones al rival. En la esquina. Tenemos el humo. De velocidad 3. Ya mete. La defensa menos. Entonces. Meter un menos. 7 de velocidad. Va a ser útil. Para el arma. Y en la esquina. En el sello equipado. Tenemos la sesión espada. Que es probablemente. Su mejor sello. Vamos a pasar. A las de máxima inversión. Tenemos 40 más 10. Máxima cantidad. De arcoflores. Que se pueden usar. Hasta el momento. Que son 20. IV positivo. En ataque. Y obviamente. Ya si le podemos dar. El IV doble. El de velocidad. Para asegurarse rápido. ¿No? Arco ilusorio. Rally más. En el especial. Tenemos desgarrar cielo. Naturalmente. Uno pensaría. Que ojo letal. Es un poco mejor. Y creo que. Obviamente. Ojo letal. Es muy bueno. Pero. De hecho. Esta unidad. No tiene menos uno. Y normalmente. De todas maneras. La unidad. Va a estar haciendo. Un buen daño. Tenemos. En la esquila. El I de caballería. Gris 4. Es una skill. Muy rara. No sé si en algún momento. Se va a volver un poco más común. Yo esperaría que sí. Tenemos en la skill B. El rastro lejano. De velocidad. Defensa. Esto le va a permitir. Tener el canto. En este modo de juego. En la skill C. El humo apavoroso 4. Esta skill. Es muy fuerte. En este personaje. Es muy buena. Porque mete las penalizaciones. Que obviamente. Van a ser muy útiles. Pero también le da el efecto pleiano. Y ya tenemos las sesiones. Para como sello. Vamos a pasar. A las otras dos construcciones. Más genéricas. Al igual que Leaf. Porque. Comparten la misma clase. Esta unidad. Es tanto muy buena. Con asaltos etéreos. De defensa. Como en los duelos. De invocadores. La inversión. Mismos IVs. Arco. Ilusorio. Tenemos nada. En el movimiento de apoyo. Como ya expliqué con Leaf. La misma razón. Tenemos en el especial. El ojo letal. Aquí si lo tenemos. Van a notar. Que de hecho. Voy a tener una skill. Para cargar el especial. Más rápido. Tenemos en la skill. La presa de ataque. Velocidad 4. Como esta unidad penaliza. Por si sola. Naturalmente. Las presas van a ser. Quizás. De las mejores cosas. Que puede utilizar. La calma. Para defensa. Suele ser muy poderosa. Entonces. Se la dejamos. En la skill C. Tenemos el pulso. Humoso. También la verdad. Es bastante útil. Y en el sello equipado. En el sello ese. Tenemos el sable pesado. Esto es lo que nos va a permitir. Cargar el ojo letal rápido. Y ya por último. Duelos invocadores. Aquí es donde yo creo. Que en verdad. Puede valer la pena. Porque en asaltos etéreos. De defensa. Todavía. No sé si va a ser. Super mega poderoso. Misma inversión. Tenemos el arco ilusorio. Tenemos el movimiento de apoyo. Tenemos en el especial. Destello. Aquí si hay que dejarle el destello. Para que se active constantemente. En la skill. Tenemos. La nueva skill. El que acaba de entrar. Hace muy poco. En el banner del desierto. El gorrión remoto. Esta skill. Es bastante interesante. Porque nos da. Ataque y velocidad. Pero también va a reducir. El primer golpe. Que nos va a hacer. El rival. En un 30%. Y recuerden. Que ya tiene reducción. En su arma. Hasta posible. De 60%. Entonces. Si tenemos. Tanto la reducción. Del arma. Como la reducción. De esta skill. Es como si tuviéramos. Un Firestar chafa. No un astro caído. Chafa. No vamos a alcanzar. El 80% de reducción. Pero vamos a estar. Bastante cerca. Tenemos en la skill. El rastro lejano. Tenemos en la skill. El humo pavoroso. Yo creo que aquí. Si va a ser muchísimo. Mejor llevar este. Y la sesión espada. Y pues bueno amigos. Ese fue Cloud. Obviamente. Este refrim fue bueno. No voy a decir que no. Simplemente. No sé cómo va a evolucionar. No me gusta mucho. Cuando estamos dependiendo. Demasiado. De qué efectos. Tiene el rival. Esa es la cosa. Y muchos de los efectos. Que él va a ganar. Va a depender siempre. De que tenga el rival. Naturalmente. Ya se va a empezar a ver. Porque es que antes. Era muy malo. Y nadie lo usaba. Pero por lo menos. Ahora ya veo. Que haya gente. Que lo intente usar. O ya he dicho. Muchas veces. Esta preferencia. Me está molestando. Bastante. Y cada vez. Lo hacen peor. Pero bueno. No tengo más que decir. Simplemente disfrútenlo. Y ya. Vamos a pasar. Al siguiente refinamiento. Y otra vez. Otro personaje. De Tree Houses. Pero a diferencia de Cloud. Este no es protagonista. Entonces. A este no le vamos a dar. Un buen efecto. Vamos a hablar. De. El poderosísimo. Caballero. Sanguinario. O en su nombre. En inglés. El Death Knight. O en sus siglas. En inglés. El Donkey Kong. Es una unidad. Que desafortunadamente. Pues no puede destacar. Por su clase. Y aunque en el tiempo en que salió. Yo no lo consideré tan malo. De hecho. Lo consideraba una unidad. Bastante interesante. Por su arma. Pues bueno. Desafortunadamente. Se pago el creepio. Muy rápido. Porque es un caballo. De lanzas. Considerando que a Cronia. Pues la arreglaron. Bastante bien. Dije. Bueno. Al caballero sanguinario. También hay una probabilidad. De darle buenos efectos. No cambió mucho. De lo que hacía antes. Vamos a leer su efecto. De su nueva arma. Su arma se llama. Guadaña Sariel. Facilita la ejecución. De habilidades especiales. Menos uno. A la cuenta. Si el rival. Tiene alguna bonificación. Activa. O sea. Al inicio del ataque. Que el rival. Tiene vida igual. Al 75% o más. La unidad. Obtiene más 4. En todos los stats. Y el rival. No podrá realizar. Un ataque doble. Mejoraron un poco. Este efecto. Porque antes. Nada más. Se activaba. Cuando el rival. Tenía bonificación. Ahora también. Se activa. Si el rival. Tiene vida igual. Al 75% o más. No dejar pegar. Al rival doble. Es como si fuera. Un impacto. Entonces. Eso suele ser. Muy bueno. En caballos. Al inicio de un ataque. Si la unidad. Tiene vida igual. Al 25% o más. Obtiene más 4. En todos los stats. Y ejecuta. Un ataque doble. Garantizado. Es muy gracioso. Como leemos esto. Y pensamos. Que es malo. ¿No? Porque digo. Está ganando. Otros más 4. En todos los stats. Y aparte. Está pegando doble. De hecho. El más doble. Le viene bastante bien. Porque esta unidad es lenta. No es que sea. Un efecto horrible. Simplemente. No le dieron. Realmente. Mucho. Para hacer. Aparte. Del ataque doble. Se quedó. Prácticamente. En las mismas. Con las mismas. Debilidades. Y es muy desafortunado. Yo realmente. Esperaba bastante. Del caballero sanguinario. De por sí. Ya nadie. Casi utiliza esta unidad. Ahora menos. Yo me imagino. Que no. Mucha gente. Va a estar muy entusiasmada. Nada más. Con el diseño. Porque. Pues el diseño. De esta unidad. Es bastante increíble. ¿No? Vamos a pasar a hablar. De algunas construcciones. Pero voy a ser muy rápido. En este sentido. Porque creo que son construcciones. Muy genéricas. De caballería. Tenemos aquí. La primera construcción barata. 40 más 3. Te conseguiste todas las copias. En su tiempo. Así lo tendrás. Tenemos la guadaña. Sariel. Movimiento de apoyo. Su especial. Espira. Tenemos la presa de ataque 3. En la skill A. Barata. Tenemos el cancelar. En la skill B. Para evitar que el rival. Cargue especial. En la skill C. Tenemos el brío. De ataque y defensa. Para ganar stats. Cuando estemos solo. Y aparte. En el sello equipado. En el sello S. Tenemos el retiro. De ataque y defensa. Vamos a pasar ya. A las de máxima inversión. Este caballero sanguinario. Ya va a hacer cosas. Un poco más. Interesantes. Por lo menos. Su trabajo. Lo va a hacer bien. 40 más 10. Máxima cantidad de Dracoflores. Hasta el momento. IV positivo. En ataque y en defensa. Tenemos la guadaña. Sariel. Rally más. En el especial. Desgarrar cielo. En la skill A. Tenemos el lead. De caballería 4. Lo necesitamos. Para este modo. Si se lo consiguen. Léguenselo a Reinhard. Pero bueno. Si le sobró otro. Ya pueden legárselo. Al caballero sanguinario. Si quieren. Tenemos. El rastro cercano. Obviamente. El canto. Es su mejor skill B. La amenaza. De ataque y defensa. También es su mejor skill C. Para estar ganando daño. Y estar penalizando al rival. Y en la skill S. La presa de ataque y defensa. Vamos a pasar. A las otras dos construcciones. Las tenemos acá. Y estas dos construcciones. Son muy buenas. Vamos a desglosar. Primero la construcción. De asalto impetuoso. Tenemos. La misma inversión. O a dañas ariel. Refugio. O cualquier movimiento de apoyo. En el especial. Asalto impetuoso. Hasta eso. Esta unidad es buena. Cargando este especial. Porque tiene menos uno. Y pega doble. Entonces. Va a ser muy constante. Que la unidad. Se mueve. Pegue dos veces. Luego se pueda volver a mover. Pegue otras dos veces. Y luego escape con el canto. Entonces. Realmente esto. Lo va a hacer bastante bien. En la esquila. Tenemos el duelo de ataque y defensa cuatro. Ya que se va a estar moviendo. Tantas casillas. Muchas veces. El duelo le va a venir muy bien. El canto y la amenaza. Como ya mencioné. Tenemos el sable. Para cargar el asalto impetuoso. Más rápido. Y bueno. Ahora vamos a hablar. De la construcción de purga. Tenemos en el especial pira. Aquí si tenemos que tener un especial. Que se active. En combate. Por la purgadura. La purgadura. Nos da ataque y defensa. Pero también. Cuando activemos especial. Durante el combate. Lo que va a hacer. Es curarnos. En base. A cuanto es la cuenta. La de el especial. Es una muy buena curación. La unidad se vuelve. Muy interesante. Porque va matando. Y aparte. Cuando carga especial. Se cura. Desafortunadamente. No creo que esta unidad. Vaya a ser muy utilizada. Eso pasa. Cuando tienes clases. Muy saturadas amigos. No puedes destacar. Aún y aunque. Funcionas bien. ¿No? Y esa es la cosa. Que esta unidad tiene. Funciona bien. Pero hay muchísimas. Otras mejores unidades. Que él. Vamos a pasar. A la siguiente unidad. Que tenemos. Amigos. Este video. Está muy largo. ¿Qué les digo? Fueron muchos refinamientos. En esta ocasión. Vamos a hablar. De el refinamiento. Del poderoso. Camus. No. No te llamas Camus. Te llamas. Te llamas Sik. ¿No? No. Tampoco se llama Sik. Se llama Sirius. Es una unidad. Que bueno. Igual salió en su tiempo. No estuvo tan mal. Desafortunadamente. El Power Creep. También le afectó muchísimo. Creo que este refinamiento. Fue muy bueno. Entonces. Vamos a leerlo. Su arma. Se llama Lanza. O Paloma. Facilita la ejecución. De habilidades especiales. Menos uno. A la cuenta. Si la unidad. Inicia el ataque. O si no hay aliados. Adyacentes a ella. Otorga más cuatro. En todos los stats. A la unidad. Y anula los efectos. Que garantizan. Un ataque doble. A los enemigos. Y los que impiden. Que sea la unidad. Quien ejecute uno. Durante el combate. Entonces. Tiene un menos uno. Aparte. Está ganando más cuatro. En todos los stats. Y aparte. Tiene un ataque doble nulo. Esto es muy sencillo. De activar. Y ya de entrada. Esto está muy fuerte. Ataques dobles. Nulos. Completos. Y son muy buenos. En caballos. Al inicio de un ataque. Si la unidad. Tiene vida igual. Al 25% o más. Obtiene más X. En todos los stats. Durante el combate. Donde X. Equivale. Al número de casillas. Desde la posición inicial. Hasta la posición final. De quien haya iniciado. El ataque. Por dos. Más cuatro. Máximo. Diez puntos. Y reduce. En un 30% el daño. Que inflige. El primer ataque. Del enemigo. Se dieron un duelo. En todos los stats. Durante el combate. En lo cual. Es algo muy positivo. Realmente. Está ganando muchos stats. Y se mueve. Muchas casillas. Aparte. También. Tiene reducción. En el primer golpe. Esta unidad es bastante rápida. Y tiene buenos stats de defensa. Entonces. La reducción. Le va a venir bien. Aparte. Nada más. Le van a estar pegando una vez. Normalmente. Por el ataque doble nulo. Realmente. Es un efecto. Súper mega completo. Amigos. Esta arma. Está muy. Muy buena. O sea. En serio. Y. Afortunadamente. No depende. Prácticamente. De que el rival. Este penalizado. No depende. De que él tenga una bonificación. Lo único que depende. Es de que se muevan. Muchas casillas. Entonces. Vamos a ver. Algunas construcciones. De la unidad. Para que vean. Cómo se puede desempeñar. De maneras interesantes. Entonces. Vamos a desglosarlas. Las tenemos acá. Primero. La construcción barata. Su ID de preferencia. Siempre va a ser velocidad. Naturalmente. Porque queremos que sea. Una unidad muy rápida. Tenemos la lanza. Opalo. Tenemos en el especial. Selene. La lanza tiene menos uno. Entonces. Cargamos más rápido. Nuestro especial. Tenemos en la esquila. El retiro de ataque. Velocidad 3. No creo que necesite. Introducción a esta skill. Y ya viene con él. Entonces. Hay que dejársela. En la skill B. Tenemos la calma. De ataque. Velocidad 3. También ya viene con él. No necesitamos legársela. Quita bonificaciones. Y quita ataque y velocidad. También está bastante bien. En la skill C. Tenemos el humo. De velocidad 3. Este si no viene con él. Hay que legárselo. Quitar velocidad. Va a ser útil. Y ya en el sello equipado. En el sello S. Tenemos el retiro de ataque y velocidad. Vamos a pasar ya. A las construcciones. De máxima inversión. Y ahora vamos a hablar. De una versión. De coliseo. ¿No? 40 más 10. Máxima cantidad de Dracoflores. Que se pueden usar hasta el momento. Hay bien velocidad. Ya si le podemos dar el IV doble. Hay que dejárselo. En ataque. Rally más. En el especial. Tenemos el asalto impetuoso. Esta unidad. Si va a ser muy fuerte. Asalto impetuoso. Considerando que siempre. Está pegando doble. Y aparte. Reduce daño. Y se puede volver a mover. Tenemos otra vez. El lead. En la skill A. Para la puntuación. Tenemos en la skill B. Un rastro cercano. El rastro cercano. Que ustedes quieran. La verdad es que hay bastantes. Que puede utilizar. Tenemos en la skill C. La amenaza de ataque velocidad. Que creo que es una muy buena skill. En el coliseo. Y en el sello. Tenemos el sable pesado. Para que cada ataque. Cargue el Galehorse. Entonces. Es una muy buena construcción. Vamos a pasar. A las otras dos. Que tenemos acá. Y pues bueno. Una construcción de asalto impetuoso. También. Pero esta es una construcción genérica. Que se puede jugar en todos lados. Y es prácticamente la misma idea. Nada más que aquí cambiaron algunas cosas. En primera. Aquí no tenemos lift. Tenemos el duelo. Por todos los espacios. Que estamos moviéndonos. De por sí. Nuestra arma ya tiene duelo. Tener otra vez duelo aquí. Va a ser muy útil. Aparte. Vamos a anhelar nuestras penalizaciones. Tenemos en la skill C. El humo de velocidad 4. De por sí. Ya tenemos reducción en el arma. Ganar más reducción. Va a ser obviamente muy poderoso. Y bueno. El sable. Para cargar el asalto impetuoso. Más rápido. Y ya por último. Tenemos una construcción. De gorrión raudo. Esta se enfoca más. En el daño. Y en estar curándose. En el especial. Regresa el selene. El gorrión raudo. El canto. Otra vez. Aquí tenemos otro diferente. Otra opción de skill C. Que podría utilizar. Sería el ruirio. Para estar ganando bonificaciones. Pero también para estar ganando. El pánico nulo. Y ya otra vez. En el sello. El retiro de ataque velocidad. O incluso. Puedo usar la sesión espada. Como ustedes quieran. Y pues bueno amigos. Ese fue Sirius. Esta unidad. La verdad. Es que es sorprendentemente buena. Ahora. Y es una desgracia. Porque creo que nadie tiene esta unidad. O muy pocas personas lo tienen. Entonces nadie lo va a usar. Lástima que no sea free to play. Algo free to play. Así hubiera sido muy bueno. Pues bueno. No hay más que agregar. Vamos a pasar. A la última unidad del video. Quiero terminar ya. Porque este video está muy largo. Entonces. Vamos a terminar ya. Con la última unidad. Una unidad super querida. Por muchas personas. Incluidas. Yo la verdad. Quiero mucho a esta unidad. No es el cariño. Por lo que ustedes están pensando. Vamos a hablar de las Otis de Navidad. Nuestra unidad de temporada. Que se consiguió Refín. En esta ocasión. Esta unidad. Tiene una historia muy interesante. Fue muy poderosa. En su época. Fue una época. Donde los dragones. De hecho. No estaban como. Muy colocados en el meta. De hecho. Todo lo contrario. Los dragones estaban dejando de ver. El Refín. Lo que está intentando hacer. Obviamente. Es regresarle un poco. De ese poder. Que ella tenía. Su arma se llama. Gracia Nivea. Anula las bonificaciones. De eficacia. Contra dragones. Esto es muy importante. En esta unidad. Porque una de las principales. Debilidades. Que tienen los dragones. Y sobre todo. Los verdes. Son daño efectivo. Y ella anula. Este daño de eficacia. Entonces. El único daño de eficacia. Que le pueden dar. Es el de armaduras. Otorga velocidad. Más tres. Al inicio de un ataque. Si la unidad. Tiene vida igual al 25%. O más. Obtiene más cinco. En todos los stats. Y se anulan. Sus penalizaciones. En combate. Esta parte también. Es muy importante. Porque anula penalizaciones. Entonces. No le puedes meter menos. En combate. Aparte. También tiene. El adapto de daño. Esto no cambió. Prácticamente nada. Digamos que el efecto nuevo. Es el de abajo. Vamos a leerlo. Si el rival inicia el ataque. O si al inicio del combate. El rival tiene vida igual. Al 75% o más. Otorga más cuatro. En todos los stats. Durante el combate. Anula los efectos. Que garantizan. Un ataque doble. A los enemigos. Y aparte. Reduce. En un 30% el daño. Que inflige. El primer ataque. Del enemigo. En combate. Esto es prácticamente. Como la skill B. Luchador sagaz. No es exactamente igual. Porque el luchador sagaz. Si es como un ataque doble. Nulo por completo. Este es un semi. Null follow up. Nada más va a anular. Los efectos. Que garantizan. Ataques dobles. Del enemigo. Que no importa. Ese es un buen efecto. No cambiaron. Muchas cosas. Pero. Insisto. Que la unidad. Ya de por si era buena. Porque tiene buenos stats. Y ahora. Ya tiene un efecto. Extra. Y es una unidad. A dragona. Acorazada. Y estas unidades. Son muy fuertes. Por todas las skills. Nuevas que han salido. Que pueden utilizar. Entonces. Creo que la oportunidad. De que Soctis. Se haya vuelto. Una unidad más común. Llegó. Y creo que en verdad. Puede tener un potencial. Muy interesante. Incluso veo. Que hasta pueda salir. Quimera. Vamos a ver. Algunas construcciones. Que la unidad. Puede utilizar. Y van a ver. Que están muy interesantes. Vamos a pasar a ellas. Primero. Vamos a hablar. De una construcción. Barata. 40 más 1. Su ID de preferencia. Va a ser velocidad. Siempre. Obviamente. Tenemos la gracia. Ni idea. Tenemos intercambiar. Tenemos en el especial. Sirius. Sirius lo que hace. Es que es un especial. Que pega por velocidad. Cuando se activa. Y aparte. También nos da. Una curación. Tenemos en la esquila. La contra larga. Ya viene con ella. Esto ha envejecido. Algo en los dragones. Es que ahora. Ya que existe el sello. Prefieres utilizar. Otras skills. Pero bueno. Hay que dejárselo. Si está barato. Luchador especial 3. Ya viene con ella. Entonces. Obviamente. También le funciona. Tenemos en la skill. C. El humo. De ataque 3. No hay muchas. Otras skills. Baratas que darle. Así que. Como la unidad. Suele ser. Una unidad tanque. Por eso. Le dejo esta. En la skill C. Y en la skill S. En el sello equipado. Tenemos la forma. De ataque velocidad. Pero ahora. Si vamos a pasar. Ya a las otis. De máxima inversión. Que van a ser. Las construcciones. Que en verdad. Son poderosas. Y obviamente. Hay que decir. Que esta unidad. Va a ser de ayuda. Como todas las unidades. Acorazadas. Wow. Que interesante. Y la primera construcción. Que es muy única. Es esta. Que es nueva. Que es de luchador especial 4. Entonces. Vamos a desglosarla. 40 más 10. Máxima cantidad. De dracoflores. Que se pueden usar. Hasta el momento. IV positivo. En velocidad. Ya se le podemos dar. Un IV doble. Creo que el ataque. Debería tener preferencia. Para hacer daño extra. Pero también. Puedes dárselo. En defensa. Porque la defensa. Es como su estado. Más bajo. Tenemos la gracia nivea. Tenemos un rally. Más aquí. Porque bueno. Si va a ser para coliseo. Hay que dejarle esto. Si no. Puedes dejarle el intercambiar. Tenemos el sirius. En la esquina. Tenemos el ideal. De ataque. Velocidad 4. Creo que esta esquina. Funciona muy bien. En el personaje. Porque es muy fácil. Activar modificaciones. En estas unidades. Entonces. La unidad. Por lo general. Va a estar ganando. Los stats extra. Tenemos en la esquina. El luchador especial 4. Esta esquina. Es bastante. Bastante buena. Porque tiene cancelar. Y aparte. Tiene soplo. Al mismo tiempo. Aparte. Cuando activamos especial. Ganamos una curación. Lo cual. Va a ser muy buena. En combinación. Con el sirius. Porque nos estamos curando. Mucho. Mucho. Cuando activamos especial. En verdad. Es bastante impresionante. Esta combinación. Y la unidad. Se vuelve muy difícil. De tanquear. En la esquina. Tengo la ayuda lejana. Aquí. Pero va a depender. De lo que ustedes quieran. Si quieren ayuda lejana. O ayuda cercana. Personalmente. Yo recomiendo más la lejana. Porque suele ser más útil. Y entonces. Dependiendo. De cuál ayuda. Hayan elegido. Ya eligen el sello. Si es una ayuda lejana. Entonces. Elijan la contra larga. Si es la ayuda cercana. Entonces. Elijan la forma. De ataque velocidad. Vamos a pasar. A otras dos construcciones. Que tenemos por acá. Disponibles. Y estas también son. Muy muy buenas. Y bueno. Sotis. Al ser un dragón. Significa que va a poder accesar. A las skills B de dragones. ¿No? Vamos a hablar. De la construcción. De furia dragón 4. Tenemos la misma inversión. Que antes. Tenemos la gracia. Nivea. Tenemos el intercambiar. Tenemos el sirius. Tenemos en la skill A. La postura gorrión 3. Tenemos en la skill B. La furia dragón 4. Esto nos está dando reducción. Pero también nos está dando daño extra. Esta skill B. Es impresionante. Y todos los dragones. Que utilizan furia dragón 4. Pegan una cantidad de daño. Súper impresionante. Aquí tenemos la ayuda cercana. Esta versión de ayuda cercana. También puede ser muy útil. Y en la skill S. En el sello equipado. Tenemos el soplo duplice. Para que el sirius. Este cargado. Más rápido. Si va a ser de ayuda lejana. Entonces en vez del soplo. Déjenle la contra larga. Obviamente. Y pues bueno. Ya por último. Vamos a hablar de una construcción de resistente. Naturalmente. Resistente también es muy poderoso. En este tipo de unidades. Aunque ella no tenga un menos uno. Lo cual es un poco desafortunado. Nada más le van a estar haciendo un golpe. Debido a que es una unidad rápida. Y aparte tiene esta parte. De que los ataques dobles de los rivales. No van a activarse. Entonces. Siempre van a estar pegándole una vez. Y ese golpe va a tener reducción. En la esquila. Tenemos la defensa a distancia 4. Para quitar bonificaciones de los rivales. Durante el combate. Pero aparte también. Ganar defensa y resistencia. Para cuando te atacan unidades de rango 2. Que va a ser lo general. Porque tenemos ayuda lejana. El resistente. Para activar el hábito sagrado. Y ganar más reducción. Y la ayuda lejana. Obviamente. Para estar cubriéndonos de todo el rango 2. Esta construcción también está. Muy muy fuerte. Y pues bueno amigos. No tengo más que agregar. Espero que el video les haya gustado. Que les haya servido. Comenten acá abajo. Cuál fue su refín favorito. De esta ocasión. A pesar de que estos refín no fueron super mega increíbles. Como otras veces. O sea. No tuvimos ninguno que yo dijera. Wow. Este es super increíble. Y la unidad ahora es Dios. Creo que aún así. Los refín fueron bastante interesantes. Y fueron buenos. Me preocupa un poco. Cuando la gente ve esto. Y piensa que no está bien. O sea. Creo que es un poco esta mentalidad. Que se ha ganado. Gracias al power creep. Para que vean. Que el power creep. Realmente puede llegar a ser. Incluso hasta tóxico. Porque la gente piensa. Que estos refín no son buenos. Y digo. Quitando el del caballero sanguinario. Creo que todos los demás. Fueron bastante buenos. Todos cumplieron. Las unidades. Realmente funcionan más. Entonces. Quién sabe. Es una mentalidad muy curiosa. Que la gente se queje del power creep. Pero al mismo tiempo. Quiera mucho power creep. Comenta acá abajo. ¿Qué opinas de eso? Me gustaría saber. Pues bueno. No tengo más que agregar amigos. Esperen próximas actualizaciones. En la semana. Chequen la lista de reproducción. De sala armamentística. Hemos hablado de muchas armas. Que han llegado. Y hemos hablado de muchas construcciones. Últimamente. Entonces. Vayan a ver los últimos videos. Vuelvanse miembros del canal. Ya sea volverse héroes o mercenarios. Amigos. Si me apoyas de forma monetaria. Puedo mejorar la calidad de estos videos. Para que los sigas disfrutando. Como lo haces. O si puedes disfrutarlos. Aún más que así sea. También únanse al discord. Más chafa que todo. Faye en el internet. El link está en la descripción. Si se unen. Probablemente deje de estar menos chafa. Entonces. Espero verlos ahí hermanos. Cuídense mucho. Yo fui Lee Oster. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.